hola qué tal amigos de mi canal de youtube hoy vamos a estar respondiendo este comentario que sale aquí arriba y la pregunta es si tú estás en un país no monetizable por facebook y quieres monetizar a través de un administrador de página entonces tú tienes que dar todo el acceso a este administrador de tu página de facebook y tú te ubicas como secundario con acceso a tarea si tú no te eliminas de tu página de facebook como administrador principal va a tener problemas de monetización porque te va a caer la infracción de país no admitido acto para monetizar y ahí viene la pregunta que siempre yo he aclarado en otros vídeos si yo pongo a otro administrador con control total en mi página de facebook que va a pasar conmigo como yo estoy con acceso a tareas secundarias vas a tener control de poder subir vídeo comentar vídeo contestar mensajes vas a poder hacer envío prácticamente vas a tener la capacidad de hacer casi todo todo lo único que ya no vas a hacer el que va a tener el acceso el control total de tu página de facebook pero si quieres monetizar en un país no admitido tienes que ceder todo el control a una persona que te administra en la página porque si tú te quedas como administrador igual que la persona que está en el país admitido te va a caer la infracción te va a caer la infracción porque facebook va a terminar detectando de que tú estás en un país no admitido y te va a poner infracción por país admitido espero que le haya servido la respuesta a la persona que me dejó este comentario suscríbete dale like comparte mi vídeo y espero estar contestando cada uno de los mensajes que me den si tú tienes alguna duda déjame tu mensaje déjame tu comentario que yo te voy a estar respondiendo tus dudas te voy a estar respondiendo tus comentarios sin antes no olvides suscribirte a mi canal porque esto me sirve de gran ayuda y de gran motivación para seguir haciendo contenido además que con cada comentario que tú dejes me permite estar interactuando contigo y estarte dejando cada una de las respuestas país no admitido si se puede monetizar te lo vuelvo a aclarar país no admitido si se puede monetizar siempre y cuando tenga un administrador de páginas y que este administrador de páginas esté en un país admitido porque a la hora de configurar la monetización la persona que está en el país admitido o el administrador de páginas y siendo la única persona que tiene acceso total o control de la página es esta persona que va a llenar las fichas o va a rellenar los datos que facebook te pones para poder monetizar sin más que decir me despide de ustedes menes arriba dame tu apoyo igual suscríbete dale like comparte